¿Estoy soñando? Violencia, guerras de agresiones de todo tipo invaden mi mente. ¿Qué estamos haciendo mal? No soporto esta injusticia, pero tampoco puedo cerrar los ojos ante todo esto. Necesito abrirlos ya. ¡Despierta! ¿Crees que un niño sirio sabe lo que significa la palabra paz? ¿Y un niño español sabrá lo que significa la palabra guerra en realidad? Nadie se merece sufrir estas situaciones. Estoy despierta y voy a ayudar. Voy a comprometerme con esta causa. Voy a educar en valores. Voy a integrarme. Voy a respetar. Voy a convivir. ¡Despierta! Todos unidos iremos abriendo este camino hacia la no violencia. Ahora sí que me encanta este sueño. Ayudarme a conseguirlo. Stop the world and violence. ¡Gracias! ¡Gracias!